Hay una percepción antigua, ya como tipo folclórica de lo que es Colombia, que no es Colombia, no es la Colombia de hoy. La Colombia de hoy es un gran país, este es un país que se ha transformado de una forma espectacular. Tenemos un país y una ciudad dinámica, llena de vida, con un futuro sin niños. Lo que a mí me ha impresionado también es las personas, cada persona con una sonrisa. Yo creo que como ha mejorado la situación de seguridad y como hay oportunidades aquí por todo el América Latina y está aumentado día por día. Creo que está mucho mejor y que si más personas podría visitar, aumentaría aún más. Este es un lugar donde uno quiere estar, donde uno quiere venir. Uno se siente muy cómodo, muy seguro, muy cómodo y como si estuviera en su propia casa. Exacto.